Tu tarde está de regreso. Tu tarde, Mateo Mendoza, saludos también. Evel MC, el canciller prohaitiano que nombró a Binader, ya empezó a causar el trago. El río de jabón lo regalaron el par de los dominicanos. Charles dice, buenas tardes mi gente de Boca Chica, escuchando. Fiormo Negro, muy buen panel, pero por favor, no hablen todos a la misma vez. Gracias por la observación. Es que nos vamos efusivos, pero sí. Omar Acosta, el PLC tiene 20 años y 9 meses desfalcando. Mateo Mendoza, pero si no lo hace, nadie lo hace. Evel MC, saludos. ¿Quién más por aquí? Ariel Rosario, el presidente tiene que ponerse fuerte. José Díaz, Hipólito Mejía no le aporta nada a la República Dominicana, dice él. Oscar dictador, los deportistas dominicanos son los embajadores del país ante el mundo del analfabetismo y de la burrada. ¿Quién más por aquí? Por aquí, Juan Alberto Huerta, Guido lo está diciendo muy bien. José Díaz, si Dios me cumpliera un deseo. No, ya es. ¿Cuál fue el deseo? Dígalo, dígalo. No está bien. Arregle la palabra. Los tres expresidentes les gustaría verlos presos. Ah, ok. No, pero eso no está mal. ¿Y por qué te lo dice? Eso no está mal. ¿Qué le miedo? Yo no tengo miedo a nadie. Eso eres tú que vive como con una... Son complejidades del ser humano. Vámonos de inmediato con tu comentario, Leonardo Jaques. El hombre del pueblo. El Robin Hood de los medios de comunicación. El comunicador proteteo, Leonardo Jaques. No. Usted no está viendo ahí la pantalla. Mire, usted no está viendo la pantalla ahí que dice otra cosa. Pero no se preocupe. Yo pongo el aporte de llegada, pero está bien. Vámonos. No se preocupe. Vámonos con usted, don Leonardo. No se preocupe. Miren, señores. Entonces, a propósito de las críticas que le hacen muchos, aparte del compañero aquí, muchos comunicadores al teteo de los barrios, yo quiero pedirle una imagen ahí a Daniel sobre la actividad política del presidente Manuel Fernández y la fuerza del pueblo. Una imagen ahí a ver si se están cumpliendo con el distanciamiento y con los protocolos que limitan la cantidad de personas que puede estar en un espacio público para que veamos cómo la clase política se está comportando en medio de esta pandemia. Cómo se está comportando desde la misma campaña electoral, que no está cumpliendo esa clase política, no está cumpliendo con la democracia, no está cumpliendo con los mandatos del Ministerio de Salud Pública en medio de una pandemia. La pandemia que hace más de un siglo no azotaba a todo el planeta, que se ha llevado la vida de más de miles y miles de personas. En los Estados Unidos más de 600 mil vidas han caído frente a este virus. virus del COVID-19. Me excusan por la voz que estoy un poco disfónico. Entonces, a ver si Daniel me puede colocar esa imagen de la actividad política del presidente Manuel Fernández y la fuerza del pueblo. Que es muy propia también del PLD. Mariotti está recorriendo toda la geografía nacional y no están respetando los protocolos sanitarios. Entonces los culpables son la gente, los de abajo, que viven en una casucha, en un callejón, que tienen que salir de ahí porque no aguantan el calor y no aguantan el encierro. Tienen que salir de ahí. ¿Quién aguanta esa vaina? Yo nunca viví bajo esas condiciones, pero nada más imaginarlo, nada más imaginarlo, mi hermano, es para uno... Miren esa actividad ahí. Miren esa actividad. Todas esas personas, una actividad que no le aporta nada a la economía nacional, ni le aporta nada a la República Dominicana. Actividades que pueden ser totalmente y absolutamente suspendidas y no las suspenden. ¿Por qué no suspenden esas actividades políticas? Tiene que la clase política asumir su responsabilidad y tomar una decisión 60 días sin actividad política en toda la geografía nacional. Cero reunión. ¿Por qué el presidente Fernández cree que está en este país de él? Miren esa actividad ahí. José, miren esa actividad ahí de la fuerza del pueblo. Y el presidente Fernández, dime si se está cumpliendo con el distanciamiento social. Esos son los que están llevando el COVID a las familias. Esos son los que están llevando el COVID a toda la geografía nacional. Esos son los que nos están fallando y por eso este país votó contra ellos. Y por eso este país, inclusive, temeroso de que el expresidente Fernández en una coyuntura de segunda vuelta pudiese negociar una cuota de poder, votó por el presidente Abinader y le dio la victoria en primera vuelta. Este país, según la encuesta Galo del 2018, dijo en más de un 60% que no está de acuerdo ya con la democracia, que la democracia les ha fallado. Pero ¿por qué la gente tiene esta noción de nuestra democracia fallida? Porque los políticos le han fallado. No es la democracia, es la clase política la que está llamada a velar y salvaguardar por los principios sagrados de la democracia, como no es el respeto a las leyes, como el respeto igualitario a las normas que se establecen. Entonces esa clase política no está fallando y tienen que rectificar. La fuerza del pueblo tiene que suspender todas esas actividades políticas. y el Partido de Liberación Dominicana tienen que suspender todo eso. El país no puede vivir 24% en política. Eso es una locura lo que se está viviendo en este país. ¡Una locura! Otro tema que quería tocar en el día de hoy. Señores, miren, voy a pedir una imagen ahí donde aparece un narcotraficante. Bueno, si me puedo poner el decreto del presidente Fernández, la primera imagen que te envíe Daniel. Un decreto del presidente Hipólito Mejía, mejor dicho, excúlseme. Un decreto del presidente Hipólito Mejía en el 2001, donde el expresidente Hipólito Mejía autorizó la extradición del señor Mártires Paulino Castro. El Poder Ejecutivo autorizó la extradición de un narcotraficante pedido por los Estados Unidos. Por ese señor, si me puede colocar ya ahí la del carnet de las Fuerzas Armadas. De ese señor, el Partido de la Liberación Dominicana le entregó un carnet como miembro de las Fuerzas Aéreas de la República Dominicana. A ese mismo individuo que el Estado Dominicano, bajo el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, en el 2001 autorizó su extradición hacia los Estados Unidos. El Partido de la Liberación Dominicana le entregó un carnet que lo acreditaba como miembro de las Fuerzas Aéreas del país. Y así hay quienes dudan que salimos de un narcogobierno que patrocinó el narcotráfico, que apoyó esos carteles, que se hizo de la vista gorda hasta el tráfico de miles de toneladas de drogas por uno de los países que, acorde a los informes de los Estados Unidos, en sus servicios de inteligencia, se ha convertido el principal puente de droga en esta zona hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Fíjense cómo, con este cambio de administración, solo en las últimas horas, y ahí les voy a pedir las imágenes de las incautaciones de droga, hay tres imágenes, señores, fíjense toda la droga que incautó este gobierno en las últimas horas, hablamos de casi una tonelada de drogas incautadas en Barahona y en el puerto multicaucedo, casi una tonelada de drogas, señores, en apenas horas, y en estos primeros diez meses el gobierno ha incautado más de 20 toneladas de drogas, más de 20 toneladas de drogas. Drogas que el Partido de Liberación Dominicana dejaba pasar, porque formó parte de su estructura de expropiación, de saqueo, de corruptela, de enriquecimiento ilícito, por eso hay muchísimos generales y coroneles, multimillonarios, sin que puedan, sin que puedan ante un tribunal, justificar la procedencia lícita de esos recursos, por eso, utilizan estos, Estados que ellos configuran mediante, utilizando el nombre de terceras personas, o de empresas, ¿no? Como han aparecido en este caso de Coral, y como van a aparecer muchísimos casos más, militares que se han hecho multimillonarios, ya ha sido precisamente por la componenda, por la corruptela, por estructura que montan para la apropiación del recurso, y por lo también, también para negociar con estas grandes organizaciones criminales, el crimen organizado, y estos carteles de narcotráfico, señores, no salimos simplemente de un gobierno, el pasado mes de julio del 2020, salimos de un narco gobierno, de un cartel mafioso, que encabezó el expresidente, Danilo Medina Sánchez, que patrocinó la corrupción, el saqueo, el narcotráfico, lo apoyó, señores, esa gente no puede envolver al poder, en nuestro país, no puede envolver al poder, por eso nuestro compromiso, con informar a la población, orientar a la población, o al menos uno, aspirar a hacerlo, si es que tengo la capacidad, porque no creo que tenga esa capacidad, pero uno como comunicador, tiene un compromiso, con esta sociedad, uno tiene un compromiso, con las futuras generaciones, para construir una mejor república dominicana, donde todos seamos multimillonarios, o donde todos seamos pobres, por esta república, con tantos niveles de desigualdad social, es insostenible, es insostenible, o todos multimillonarios, o todos pobres, o todos viejos, que se hunde la república dominicana, tan sencillo como eso, por eso, lamentablemente, el nuevo gobierno, está gobernando, en medio de una turbulencia, de opinión pública adversa, de ciudadanía, altamente crítica, harta, indignada, hasta por la compra de pintalabios, que iba a ser, un director ahí, de una entidad pública, por compras, que el gobierno del PLD, le hacía, por millones de pesos, y no pasaba nada, en la república dominicana, porque ahora si pasa algo, porque ya la sociedad se jartó, ya lo que nos hizo el PLD, no vuelve a pasar, en este país, la república dominicana, demostró, en ese último, fundamentalmente, ese último gobierno, del presidente Danilo Medina, porque hubo momentos, inclusive, donde se contempló, sacarlo a palo, del palacio nacional, sin embargo, aquí hubo una apuesta, una apuesta, por la democracia, y por las elecciones, y fue tan así, que cuando se suspendieron, esas elecciones municipales, en febrero, la gente salió para las calles, y fue para la plaza de la bandera, presto, a defender la democracia, y la institucionalidad, porque llegamos a un punto, de hartazgo total, de indignación, asqueante, por eso el gobierno, tiene que comprender, la coyuntura del momento, hay que satisfacer, las expectativas ciudadanas, la república dominicana, no puede continuar, no puede continuar, por esos rieles, en el que nos condujo, el partido de liberación dominicana, y nosotros, confiamos, en que el presidente Abinader, con la sabiduría, que ha demostrado tener, realmente va, a conducir este país, por mejores caminos, muchas gracias.